20 de abril, Santa Inés de Montepulciano, de la Orden de Santo Domingo, 1274-1317. Fue Santa Inés uno de los más hermosos frutos que dio el árbol monástico plantado por Santo Domingo en la Iglesia de Dios. Nació en el año 1274 en un lugajarejo de Toscana llamado Graciano Vecchio, poco distante de la ciudad de Montepulciano. Sus padres eran distinguidos por su nobleza y bienes de fortuna, virtuosos y muy temerosos de Dios. Al nacer la niña, llenóse la luz celestial en el aposento donde se hallaba su madre. Parecía que los rayos de los ángeles saludaban de esta manera a la vida del Señor y que Dios quería mostrar al mundo la vida santa a que se destinaba aquella tierna criatura. No desmintió Inés las esperanzas que sus padres concibieron a la vista de aquel prodigio. Antes bien, desde la más temprana edad, brotaron ya en su alma gustos y aficiones sobrenaturales. Puede decirse que los experimentó ella aún antes de que supiese hablar. Cuando pudo ya balbucear, aprendió el Padre Nuestro y el Ave María. Y desde entonces fue su más deleitoso recreo recogerse en un lugar apartado de su casa y allí, juntas las manos y de rodillas, rezar muchas veces estas dos hermosas oraciones. Templo y morada del Espíritu Santo era el tierno corazón de Inés que este divino espíritu llenó de gracias y abrazó con incendios de amor a la pureza. Con eso, aunque jovencita, ponía ya espanto al demonio, como se verá por lo que sigue. Siendo de nueve años, fue cierto día al monte Pulciano. Al pasar cerca de la casa de un pecado, vio levantarse de un campo vecino una bandada de cuervos, los cuales volaron sobre su casa dando espantosos grasnizos para asustarla. Se le echaron encima y abrían sus negros picos, como si pretendieran lastimarla. Con todo eso, no le hicieron daño alguno, pero bien dieron a entender los demonios por medio de aquellos siniestros habichuchos cuánto les molestaba la sola presencia de la virtuosa doncellita. Andando los años, Inés convirtió aquella casa en santuario de oración y santidad. Santa Inés de Montepulciano, ruega por nosotros que recurrimos a ti.